¡Muy buenas días, compañeros! ¡Soy bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Shard! Recordemos que estamos en Ciudad Celta, si no recuerdo mal, y tenemos que hablar con el líder que estaba en su casa. Vale, había que ir al estudio, creo que estaba arriba. Aquí aprendemos a pintar, veneramos al arte, ya sea pintura, música, escultura o todo tipo de cultura artística, más allá de usar autotune en canciones. No, en serio, los cantantes de hoy en día ensucian el nombre del arte. Por ahí nada... Lades es un increíble pintor. Dicen que sus pigmentos los recolecta de flores de la naturaleza que el mismo se encuentra. Por hecho sus pinturas son tan vivas. Vale, vale y vale. Lades es muy guapo y enérgico. Dicen que una vez tuvo que cruzar cinco veces seguidas el bosque lunar para encontrar los pigmentos que quería. Puede que sea despreocupado, inocente y a veces algo imprudente, pero es nuestro líder de gimnasio y es muy fuerte. Bueno, venga, vamos a hablar con él. Ven, dar, acércate. A ver... Bien, ya estamos todos. Os debo un favorzazo por salvarme el trasero. Quería daros las gracias por todo. Alaina me ha puesto al lódoro de todo. Me enfrentaré con gusto a vosotros. Nos pintaremos un buen combate, colegas. Lades, ¿estás por aquí, querido? O no, tío, otra vez él. Mi maravilloso amigo Lades, ahora de nuevo me alegra verte bien. ¿Qué quieres, Kado? ¿Qué te trae por aquí? Oh, vamos, suenas como si estorbase aquí. Vamos, tío, déjate de trámites. Aquí las cosas se dicen directamente. ¿Qué quieres? Pues, la verdad es que la actriz que tenía para el baile en el teatro me ha fallado. Ha dimitido. ¿Por qué será? El caso es que tú llevas una escuela de arte. ¿No tendrías a alguien que fuera buena actriz o al menos bailarina? Siento decepcionarte, tío, pero las pibas de aquí solo aprenden a pintar. No creo que sepan actuar. Comprendo. Oh, pero que veo aquí. Un Starling enjaulado. Muy bien, ven conmigo. No lo pongas un solo dedo encima. ¿Qué formas son esas de aparecer? Oh, creo que ha habido un pequeño malentendido. Mis disculpas, cariño. Soy Kado, abocado, tramoyista del Teatro Don Sol, aquí en Ciudad Celta. Solo busco lo mejor para mi compañía. Ahora sí, ¿no? Bien. Decidme, ¿quiénes sois? Ellos son Alaina, Alaina y Dar. Yo me llamo Jasper. Bien, Alaina, Dar y Jasper. ¿Por alguien que recuerda bien mi nombre? Déjale, Jasper. Pero... Está bien. Entonces, ¿vendrás conmigo, querida? Siempre quise probar a actuar delante del público. Es algo que nunca pude hacer en mi ciudad. Está bien, vamos. Dar, Jasper, espero que me veáis cuando esté lista. Esta vez brillaré con luz propia. Ánimo, Alaina, iremos a verte. Con tu permiso, queridísimo Enlades. ¿Eh? Con mal rollo. Vamos, mi pequeña estrella. Sí. Bueno. Marchando para el teatro, que el tiempo premia. Y tenemos una medalla que ganar. Bueno, pues... Esto vamos a por la medalla, entonces. Vale. Esto está activo. Esto también. Por aquí. Y a por el gimnasio. A ver. ¿Dónde está el gimnasio? No lo recuerdo. Creo que era de aquí, de los últimos, ¿no? Vale. No, porque se sale. ¿Dónde estaba el maldito gimnasio? No, como era. Aquí está. ¡Lales ahora mismo! No se encuentra en el gimnasio. Vuelve más tarde, por favor. Vale. Entonces hay que ir al teatro. Y el teatro estaba... Por ahí no está el teatro. ¿Dónde está el teatro? ¡Busco el teatro! Ah, porque ha dicho que vamos al teatro. Teatro, 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 teatro. ¿Dónde está el teatro? Vale, el teatro es en eso de allá. No, está en la casa. Por aquí se sale. Dentro Pokémon. ¿Dónde está el teatro? Estoy perdidísimo ahora mismo. No sé dónde está el teatro. Así que no sé dónde tengo que ir. ¿Dónde está el teatro, tíos? ¿Por aquí? ¿A este de aquí abajo? Ah, ¿esto qué es el teatro? Vale, aquí está. ¿Sabía que eras tú? ¿Quién estaba detrás de todo esto? No podía ser nadie más. Lo tenía... Lo tenía más claro que el agua, tío. Ligia. Menudo líder de gimnasio. Anda, que dejarte envenenar por un Gasly. Podías haber muerto. Menos mal que Jasper y los demás aparecieron. Caray, qué mal genio. Tía, deberías tratar de calmarte. Es bueno para que no te salgan arrugas. El mal rollo las atrae. ¿Qué has dicho, vagabundo con complejo de lida? No, no, no. Nada, nada, nada. Anda, ¿ya has venido, Dar? Dar, cariño. ¿Cómo te va? Santa madre de Arceus bendito de la que me he librado, hermano. La función está por comenzar. Debemos de ir tomando sitio. Lamento interrumpir vuestras conversaciones. Necesito hablar con Lades un momento. Entiendo. Está bien. Chicos, tengo que pirarme. Me requieren para temas de líderes. No me gusta meterme en esos regados, pero si es lo que hay. El curro es el curro. Pensad en el pasado de fábula en la función. Por mí. Nos veremos luego. Nosotros deberíamos ir entrando ya. Vamos, Dar. Esperamos dentro. Se ha largado un salón. Hay quien dice que Kado está chalado completamente, pero a mí me parece una persona brillante en cuanto a sus obras. Dicen. Sin duda es un personaje peculiar. Vale, por ahí nada. Por aquí podemos entrar ya. ¿Cómo? ¿Que no se puede entrar con bebida a la función? No, 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 no. Yo solo estoy haciendo tiempo. Mi mujer y mi hija han venido a ver la obra. De hoy a mí no me va mucho eso. ¿Quieres una bebida? Toma. Me has caído bien. Eh, refresco. Bien. Pero no se puede entrar con refresco. A ver, venga, empieza. Hey, Dar, aquí. Está a punto de empezar. ¡Qué emoción! Tsss. Baja la voz. Es un teatro. Lo siento. Es que nunca he estado en uno. A ver, la obra. A ver, tengo que ver. Eres una vez. Una madre y una diminuta chica rebosantes de vida e ilusión. La pobre chica no era muy popular ni tenía muchos amigos, pero eso no le importaba. Solía pasar más tiempo con su madre que con nadie más. Salían a pasear, jugaban con los Pokémon del bosque y eran felices juntas. Sin embargo, la madre enfermó de gravedad. Nadie sabe cómo ocurrió. Ella amaba con toda su alma y sus fuerzas a su madre. Pero, por supuesto, no era más fuerte que la enfermedad y, al final, el destino se la arrebató. ¡Qué trágico, Liu! No todo acaba como queremos. La pobre ni chica lloró sola en su habitación por mucho tiempo, sin un fuego que le diera calor ni iluminar a su oscuridad. Los días pasaban y pasaban, pero no había nada que la sacase de ahí. Estaba triste y desolada, sin ningún tipo de consuelo más que su padre cuando llegaba de trabajar. Pero no todo tenía que ser malo. La joven niña se armó de valor y decidió acompañar a su padre a trabajar, a sus investigaciones. La joven chica encontró un crefairy en medio del bosque y se hicieron inseparables, amigas. Desde entonces, viajan juntas. Pero su viaje acaba de empezar. ¿Les tendrá el destino de paradas grandes cosas? Fin de la historia. Pero esa es la verdadera historia de Alana, ¿no? Ha sido increíble. Han contado una historia a la perfección. Se me hace curioso que la protagonista de la historia encontrase un crefairy como el compañero de Alaina. Creo que deberíamos ir a verla. Hay unas puertas por las que llegara al Bastai que están en el escenario. Vamos a verla. Yo creo que es la historia de Alana directamente. A ver qué por aquí... No hay nada, no hay nada. ¡Eh, Dar! ¡Venga, acércate a la mesa con nosotros! Ha sido genial. Me ha secado, lo ha conseguido. Me he soltado. Me alegra mucho, querida, de verdad. Te lo merecías mucho. Hoy, querida Alaina, brillas más que nadie. Me están llamando. ¿Sí? ¿Has descubierto algo? Vale, perfecto. Pero, ¿voy ya? Entiendo. Voy. Chicos, siento dejaros así, pero debo irme. Tengo algo que investigar. ¿Tiene algo que ver con algún asunto de la región? Es posible, sí. Entonces déjame acompañarte. Está bien, ven conmigo. Hasta luego, chicos. Luego os veo. Oye, Kado. Oye, Kado. Esta chica tiene mucho potencial. Buenas, está Kado. Por aquí, es urgente. Kado, necesitamos tu ayuda. Los pandilleros del distrito de la playa. Kado, sí, 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 sí. La están liando y todo eso y quieren que les ayude. Antes no me importaría. Solo saber entrenar Pokémon. Pero hace mucho que dejé los combates. Kado. Deja que nos ocupemos, Dar y yo. Hemos entrenado mucho desde que empezamos nuestro viaje. ¿Puedo dejarlo en vuestras manos? Déjanoslo a nosotros. Vamos, Dar. En marcha. La zona de playa está al sur de la ciudad. Bueno, pues allá que vamos. ¿Qué ocurre, Dar? ¿Necesitas algo, cariño? Deberías de estar de aventuras por ahí. No quiero hacerte perder el tiempo. A veces guardar la seguridad es difícil. Sobre todo porque no toda la gente está de acuerdo con las políticas. Más de una vez se nos ha colado un loco en el escenario. Bueno, pues vámonos. Esta vez se lo que voy a restar. Vale, aquí era lo de la playa. Por aquí. Por aquí. Aquí. Y la playa ha dicho que está por aquí. Por aquí, al sur. Dar. Parece que el ladder se encuentra en el hotel abandonado al este de aquí. La entrada está plagada de maleantes. Pero he encontrado una forma de entrar. Sígueme. Vale. A ver, vamos a empecinar todo esto. Hostia, ¿en qué es este ladder? ¡Ah, no puedo! Yo quería ir para allá, pero no me deja. No puedo bajar a ese lado. Un salón. Con maleantes. A ver, vamos a hablar. ¿Qué quieres? Estamos viviendo. No molestes. ¿Y tú qué miras? Pérdete. No parece de humor. ¿Vale? Soy tan feliz de al fin poder ver a mi chica. Trabajo de guardia real en Ciudad Corona. Y no ha sido hasta ahora que he tenido unas vacaciones. He podido venir a verla. Mi novio me ha traído a esta taberna a tomar algo con él. Hace mucho que no nos veíamos. Porque él trabaja en Ciudad Corona. Y está ocupado la mayor parte del tiempo. Me he colado. He esperado que me he colado. Supuestamente no debería poder pasar para acá. Pero bueno. Yo me cuelo por todos lados. Ahí está. Vale, a ver. El salón. Y por ahí supuestamente se puede pasar. Aquí. Hola. Últimamente los maleantes de esta zona nos han hecho más que darle trabajo a los policías. No paran de robar cosas. Pederse en broncas y formar escándalo. Aunque lo cierto es que son muy respetuosos con la gente del barrio de la playa. Somos como su familia más cercana. Hace tiempo su líder. ¿Cómo era? Eden. Viene a verme. Y trajo una cesta llena de vallas para cocinar. Me dijo que quería que viviera mucho más tiempo. Para así hacer feliz a los suyos. En el fondo tienen un gran corazón. La abuela vive sola. Y muchas veces los del edificio abandonado venimos a hacerle una visita. Es como la abuela de todos nosotros. Muchas veces hasta le traemos detalles. Vale. Por ahí nada y por ahí nada más. Por aquí. Hola. Nuestro hijo está asesinado con los Pokémon de tipo volador. Pienso que de mayor será un digno rival para el Hades. Ah. A ver si se convierte en un entrenador de provecho y le pone empeño. A ver los voladores. Mi hermano está asesinado con los Pokémon de tipo volador. El otro día se cayó esto de su mochila. Pensé que no le serviría. Seguro que tú sabes darle buen uso. Pico filado. Genial. Es un pico filado por lo visto hace que los Pokémon de tipo volador sean más fuertes. O algo así. Mi hermano está asesinado así que tiene como 10 más de estos. No creo que le importe. Cuando tenga la licencia de entrenador pienso crear mi equipo de Pokémon voladores. Ya tengo hasta algunas MTs pensadas para ellos. ¿Quieres una? Toma para ti. Golpe aéreo. Con golpe aéreo tu Pokémon de tipo volador golpea a gran velocidad sin fallar. Igual te puede servir para más adelante. A ver si lo podríamos dar a Fabián. Vale. Todavía no vamos a hacer cambios. Vale. Por aquí. La de la abuela no tenía para subir arriba, ¿verdad? Y ahora me ha resultado raro que no haya escaleras aquí. No, no tiene. Es de una sola planta. Eh, no. Aquí ya está. Vamos. Vale. Y esto para ir a la playa. Hola, castillo de arena. Por aquí nada. Uh, hay un objeto. Uf. Vale. Por ahí es por donde no puedo pasar. Ey, objeto. Arena fina. Bien. Yo creo que era para el otro lápara, pero no. Bueno, pues por ahí no podemos pasar. A ver, por aquí. Me meto en el agua. Por lo menos me mojo los pies. Mira, me mojo los pies en el agua. Yo estoy mojando los pies en el agua. Vale, por ahí no es. Así que por aquí arriba. El puerto. ¿Qué pasa? El puerto. A ver. Hola. I don't speak to Spanish. Very good. I'm from Tessalia. ¿Tú quieres tocar mi cosa? Vámonos de aquí. Yo vengo de Tessalia. Yo no hablo español. Very good. Pero... Do you want to can? Yo lo sé. Para celebrar nuestro encontro. Yo cambio Pokémon. Te cambio un Hatrain por un Vanillis. ¿Tú aceptas? No, por ahora no. ¿Qué le ha pasado a este tío? No sé. Se ha alargado. Vale. Para ahí no puedo. Vale, pues venga. Vamos con... Por aquí había uno que no. Y... Súper. Pacío. A ver. ¿Ves? Han descuidado la parte de atrás de la red metálica. Intrusos. A por ellos. Ups. Te encontraron. Bueno. Yo prometí una entrada. No que fuera segura. Está bien. Está bien. Deja. Yo me encargo de estos. Tú trata de subir arriba y ver qué vas a dar. Bueno. ¿No quieres que te ayude? Ah. Tres contra uno. Esto no. Es justo para el pobre chaval. ¿Y tú qué miras? Que estoy ocupado combatiendo. No molestes si no quieres una paliza. Dark. ¿Qué haces aquí aún? No te preocupes por mí. Continúa. Avanzando hasta arriba del todo. ¿Estos? Ah. Ni que fuera tan débil como para perder contra tres pandilleros de pacotilla. Vale. Bueno, entonces no voy a luchar. ¿A dónde estás mirando? Concéntrate en pelear contra mí, niño. Aquí están estos. Por ahí no hay nada. Yo tengo que entrar ahí. Por nada. Entramos. Venga, a ver. Y aquí hay que luchar. Eh. ¿Y tú quién eres? La chusma se nos ha colado. Te voy a dar una paliza. Bueno, venga. Vamos a luchar. Tiene dos. Scraggy. Vale. Subo el ataque especial. Metemos con... ¡No! Confusión no. Maldita sea. Confusión no. Eh. Rollo confuso. Vale. Ahí está. Perfecto. Cambiamos de Pokémon. Sacamos a Fabián. Se golpea. No. Melta cabeza. Nada. Yo me tengo el ataque a la... Ahí está. Es que le he metido a un siniestro. Un ataque de tipo psíquico. Dios. No joder. No fastidies. No fastidies. Macho. No cambia. Venga, Fabián. Saqueala. Ahí está. Genial. 18. Y ya está, ¿no? Ya está. ¡Ay, primo! ¡Que es muy fuerte! Es una pechada de fuerte. Pero tienes nada que hacer contra el jefe. Déjate de ilusiones. Vale. Voy a entrar por aquí. Objeto. Calamelo es raro. Aquí nada, nada. ¿Hay algo en el fuego? No. Vale. A ver. Siguiente. Esperaros. Pokémon. A ver. Toma Fabián. Datos. Quiero ver una cosa. Vale. Vamos por físico. Bien. Tienes 60. Entonces mochila. ¿Dónde estás? Golpe aéreo. Ahí está. Fabián. 60 y 60. Solo que es ineludible este. Vale. Yo creo que vamos a quitar ataque a la. Porque el otro no va a fallar nunca. Y ataque a la puede que falle alguna vez. A ver esta casa. Vale. Objeto. Piedra noche. Bien. Por aquí. Y con este. ¿Eh? ¿Tú? ¿Cómo? Que has vencido a mi primo el Johnny. Entonces te vas a enterar. Nadie se mete con mi primo. Vale. Pacham. Intimidación. Genial. Golpe aéreo. Ahí está. Bien. Vamos bien. Yo creo que Fabián puede hacerlo. Koffing. Vale. Un Koffing. Ah. Un Koffing. Vale. Yo creo que mejor Marvy. Cuesta salir a Marvy. Hay lo que sea con este Pokémon. Con la evolución del starter. Porque le cuesta como salir cuando lo pones. Un Pacham. Cambiamos. Sí. Y... Ah, sí, Fabián. Para intimidarlo. Ahí está. Y el golpe aéreo. Perfecto. Pacham fuera. Y está vencido el Brian. ¡Su hermano! Así no hay quien combata. Aquí somos como una familia. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Ándate con ojo. Vale. A ver qué. Otro objeto. Garra umbría. Interesante. Un cuadro de Gengar gigantesco. ¿Quién podría? Algo tan siniestro en un hotel. Vale. Puede que sea para algo. Bueno, venga. Subimos. A ver. A ver qué hay en este. Un montonazo de objetos. Super poción. Vamos. Luchamos. ¡Eh! ¡Qué he parado! Ahí. De a mí no pasas. Te lo juro. Por mi equipo Pokémon que no. No. Solo tiene uno. ¡Stoonful! Vale. Golpe aéreo. Ahí está. Fabián está que se sale. Shibiper. No recibí una parida así desde que combatí contra el jefe. Mi Shibiper es fuerte, pero has podido contra él. Sin embargo, ten cuidado. Los de las plantas superiores son más fuertes que yo. Este cura. No, 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 no. Por favor. Espera. No quiero combatir. ¿Sabes? Esto de ser pandillero es una faena enorme. Y mi Pokémon no está hecho para esta vida. ¿Sabes? Mejor si te lo quedas tú. Que eres una persona que sabrá cuidar lo mejor. ¿Aceptarás cuidar de mi Impidimin por mí? Es algo travieso. Pero se le quiere. Aunque está claro que odia esta vida de pandillero que llevo. Vale. Me lo quedo. Impidimin. ¿Vale? ¿Quieres poner un mote? Sí. Vale. Para Impidimin. Vale. No me han pedido nada para Impidimin. Ningún Impidimin. No, 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 no. Vale. Entonces, es macho. ¿Vale? Le puedo poner el nombre que decía. Así que este es Loren. Perfecto. Y ya está. Vale. Por aquí nada. Salimos. Creí que este iba a curar. Espérate. Porque hay camillas. A ver si alguna vez cura o algo. No. Qué va. No quieren curarnos. Hola. Escúchame, niño. Que tú de aquí nos sales. Sin llevarte una paliza. Necesitaría un sitio para curar. Golbat. Uf. Vale. Golpe aéreo. No lo voy a hacer mucho. Vale. Pues entonces sacamos a Marvy. Sacamos a Marvy. ¿Veis como que se queda como... Que se queda como paralizada la pantalla? No. No retrocedas. Marvy, tú puedes. Marvy. Marvy. No fastidie. Gera. Calcinación. Ahí está. Venga ya con el rayo confuso. Gera, confío en ti. Ahí está. Gera. Muy bien. Golbat. Fuera. Perfecto. Bien, 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 bien. Mudbride. Vale. No. Domi, 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 Domi. Vale. Y este es un... Abre caminos. Vale. Mudbride tiene un ataque que... Vamos... A ver cuál es el ataque. Vale. Tiene un ataque que está bugueado. Pero no encuentro cuál es el ataque bugueado. Vale. Tiene un ataque que está bugueado así que no me puede atacar. Vale. Sumo velocidad. Me dio su nombre camino. Me vuelve a hacer el mismo ataque que no sé cuál es, pero está bugueado. Ahí está. Mudbride fuera. Genial. Y ya está. ¡Ay! ¡Qué daño, primo! No te metas con los pandilleros de Celta si no quieres liarla. A ver. Y aquí hay otro. Y una pepita. Vale. A ver. Más de 20 minutos. Nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Subimos las escaleras. Voy a ir a curarme. Porque los tengo un poco tocados algunos. Y continuaríamos con los combates. A ver qué a veces se está pasando en este edificio. Bueno, chicos. Espero os haya gustado el episodio. Ya se me dejan ver el like, comentarios, lo que queráis. Usadme el canal si lo habéis hecho para perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! APRES Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.